¿Cuántas veces saliste al barrio, tirada en tu cama? Una mente atrapada en el medio de tu habitación ¿Cuántas veces cruzaste la puerta esperando algo mejor? ¿Cuántas veces pudiste sentir que nadie puede hacerlo por vos? ¿Cuántas veces cruzaste la puerta esperando algo mejor? ¿Cuántas veces cruzaste la puerta esperando algo mejor? ¿Cuántas veces cruzaste la puerta esperando algo mejor? Repitiendo la misma palabra, la misma oración ¿Cuántas veces cruzaste la puerta esperando algo mejor? ¿Cuántas veces pudiste sentir, amor, que nadie puede hacerlo por vos? ¿Cuántas veces pudiste sentir, amor, que nadie puede hacerlo por vos?